Los discípulos le preguntaron a Jesús sobre el hombre ciego de nacimiento. ¿Quién pecó para que este hombre naciera ciego? ¿Fue por sus pecados o por los de sus padres? Él respondió, no es que pecó este ni sus padres, sino para que las obras de Dios se manifiesten en él. Jesús habló así, pero no refutó que el sufrimiento de la carne pueda ser el resultado del pecado. Por ejemplo, María se opuso a la autoridad de Moisés y fue contagiada de lepra, y el Señor le dijo una vez, Ya estás bien, deja de pecar o te puede pasar algo peor. La ley también advierte varias veces que el pecado de los padres puede traer el desastre a sus hijos. Ciertamente, Dios a veces permite que las dificultades caigan sobre las personas para refinarlas. Este fue el caso de Pablo. Confesó que Dios le permitió un aguijón en su carne para que no fuera arrogante. Además, puede haber casos como el de Job, en los que se sufren catástrofes, aunque no se haya cometido ningún pecado en particular, y casos como el del ciego de nacimiento, en los que los desastres personales se utilizan para glorificar a Dios. Por lo tanto, si actualmente estamos pasando por debilidades en la carne, es prudente aceptarlas como advertencias espirituales. La obediencia se opone a los efectos del pecado, pero el pecado se opone a los efectos de la gracia. El pecado al que nos referimos no es alcanzar alguna norma que Dios haya fijado, como comúnmente la gente cree. Esto es el pecado, negar la luz de la gracia de Dios, ya que Él quiere salvarnos. Dios derramó un amor inmenso sobre nosotros y lo continúa derramando incluso ahora, pero muchas personas no quieren responder ante ella. Cuando consideramos la profundidad y la serenidad de su amor, el no responder ante ella es como rechazarlo. Esta luz brilla en nosotros mientras moramos en la oscuridad. Si la gente rechaza la luz de esta manera, ¿cómo pueden recibir los beneficios de esta luz? El hombre que era ciego de nacimiento abrió sus ojos porque no rechazó el amor que Dios le dio e inmediatamente le obedeció. El Señor hizo lodo con su saliva, untó los ojos y le dijo que fuera a lavarse al estanque de Siloé. Muchos de los que observaban se rieron cuando el Señor dijo esto, pero el ciego respondió al deseo del Señor, ya que desea salvarlo. Ignorando lo que los otros pensaban, el ciego caminó hasta el estanque de Siloé sin dudarlo y como el Señor le dijo, se lavó no solo los ojos, sino todo su cuerpo. Demostró que él tenía fe para la salvación. Este ciego era incapaz de reconocer o incluso encontrar al Salvador. El Señor primero lo buscó y se convirtió en luz para él. Es lo mismo con nosotros hoy en día. El Señor se acordó de nosotros cuando no sabíamos que íbamos a ser destruidos. Él se acercó primero a nosotros y quitó toda desesperanza, tristeza, miedo y destrucción que teníamos que sufrir. El Señor no solo nos guía hoy para que podamos alcanzar la vida eterna, sino que nos encomendó la obra del cielo. Ahora debemos mostrar la luz del Señor con nuestra obediencia. Cuando Dios nos habla a través de la iglesia, debemos responder con sensibilidad. El Señor nos encontró cuando no entendíamos nada. Por esto, acudamos a él y demostrémosle que teníamos fe para la salvación. Mediante una fe pura, abramos un camino eterno de bendición tanto para nuestro espíritu como para el de nuestros hijos. ¡Gracias! ¡Gracias!